Según los datos proporcionados por ICEA, el Servicio de Estadísticas y Estudios de Seguros en España, en el tercer trimestre de 2021 el sector asegurador alcanzó un volumen total de inversiones de más de 317 millones y medio de euros en nuestro país. Y es que desde la llegada de la pandemia por COVID-19, las compañías afrontan como principal reto mejorar la experiencia de los clientes a través de nuevas herramientas tecnológicas relacionadas con la Inteligencia Artificial y el Big Data. La consultora Baufes afirma en un informe que las principales tendencias para este año en el sector serán aumentar la posibilidad de contratar productos online y permitir el cobro a través de Internet. Y es que implementar innovaciones de este tipo está permitiendo a las aseguradoras estar más cerca de sus clientes y adaptar su servicio a los nuevos hábitos digitales. En este sentido, en la actualidad, las tecnologías más implementadas por las aseguradoras son Cloud, Ciberseguridad y Machine Learning. Además, dos tercios de las compañías ya han aplicado el Big Data para realizar la segmentación de clientes, analizar el riesgo de fraude o de fuga y para articular nuevas variables y nuevas formas de tarificación. También para mejorar la eficiencia en procesos, análisis de textos, rediseño de productos, análisis de redes sociales y movilidad.